Música Tengo preparado para estar con mi familia en mi casa Y ahí disfrutar, disfrutar, y ahí todo ¿Algún aguisote por ahí? Hay unos que dicen que uvas a las 12 de la noche, otros que ropa amarilla Yo pienso ponerme un glomer amarillo porque si que es de buena suerte ¿Ya la compró entonces? Voy a comprármelo hoy Vamos para donde mi hija, vamos a pasar allá con la familia ¿Tienen alguna preparada, alguna comida, uvas? No, mi hija prepara ella Compartiendo en compras acá, verdad, para participar allá en comunidad con la familia ¿Tiene algún aguisote por ahí? No, 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 creo que no estoy muy bien así Hay algunos que dicen que llevan uvas, manzanas, que hay que comer a las 12 de la noche Otros hablan de ropa amarilla Bueno, yo lo que pensé en si el premio lo podía retirar en hacer unos nachos y unas ensaladas de frutas para la noche compartir con la familia Bueno, el día de mañana hacer unos tamalitos y pasar en familia al 31 ¿Algún aguisote que tengan preparado por ahí? No, 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 no tenemos que usarlo Hay gente que habla hasta de maletas No, no, nosotros no ¿Se cree más en Dios? No creemos en eso, creemos en Dios Lo importante, como dicen muchos, estar en familia Sí, claro, eso es lo mejor Es lo que nos une como familia y siempre hemos querido estar juntos y disfrutar ese rato ahí Lo mismo que hace siempre, quedito en la casa ahí, una fiestita pequeña ¿Aguantan hasta las 12 de la noche? Muy difícil, casi, casi que no Sempranito ahí, de las 11 o las 10 o 11 ¿Algún aguisote que tengan preparado para la buena suerte? No, no Este año no vamos a festejar mucho porque mi familia es muy pequeñita, somos cuatro Mi hijo se casó hace un tiempo y se fue para Estados Unidos con la esposa de allá Y no vino este año, entonces como que no vamos a celebrar mucho Pero me imagino que una comidita Pues sí, siempre acostumbramos a hacer una cena y algo ahí, pero no tanto como otros años No, 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 no